este bello osito contiene un delicioso atolito de harina de almendras que lo vamos a estar preparando rápidamente aquí con ustedes vamos a iniciar poniendo una olla con agua al fuego yo tengo por aquí aproximadamente dos tazas ya encendí la estufa y vamos a dejar que empiece a calentarse para ir a sacar los demás ingredientes por aquí tenemos también canela le vamos a estar agregando una rajita de canela si a ustedes les gusta la canela pueden agregarle una rajita o dos rajitas y si no les gusta no le agreguen canela y les cuento que este atolito también es apto para diabéticos así que vamos a estar utilizando el sustituto de azúcar morena en este caso es golden monk fruit el que voy a estar utilizando solamente que como pueden ver es el del color doradito así es como lo encuentran en las tiendas y también vamos a estar utilizando leche de almendras por aquí tengo este vaso pero si no me es suficiente voy a agarrar un poquito más de este es leche de almendras hecha en casa está bien espesita y vean por ahí se le hizo hasta una capita de la grasita que sueltan las almendras o sea la cremita de almendras ahí está porque este está bien espesito vean queda bien bonito por aquí este mi frasquito es un frasco que estoy reutilizando por eso está así algo algo feito pero bueno este atolito lo vamos a estar haciendo con el bagazo que nos queda después de hacer la leche de almendras hacemos la leche de almendras y este bagacito si ustedes quieren lo pueden botar pero si no lo pueden hacer harina que tienen la receta aquí en el canal se las voy a estar dejando en la descripción del vídeo por si quieren saber cómo hago harina con el bagazo de lo que me queda de la leche de almendras por aquí voy a estar utilizando la mitad yo hice en esta ocasión una taza de almendras las licue ya solamente hice la leche de almendras y esto fue lo que me quedó pero voy a estar utilizando la mitad porque voy a hacer nada más cuatro tazas de esta rica de este rico atolito que es como un sustituto de la avena también y bueno vamos a ver porque ya la canelita está despidiendo su aroma el agua está a punto de hervir así que le voy a estar echando el sustituto de azúcar la cantidad va a ser al gusto de ustedes le voy a poner dos cucharadas para empezar si luego le falta pues ya ustedes prueban también verdad amigos y si les falta ustedes le agregan yo también si le falta le voy a estar agregando un poquito más no se olviden que hay que agregarle también una pizquita de sal que más adelante yo se la voy a estar agregando para que realce así este delicioso sal también vamos a estar utilizando otros ingredientes pero esos son opcionales y es más que todo para darle la textura como atolito vamos a mover por ahí y ahora sí le voy a estar agregando la almendra molida o el bagazo de las almendras ya saben este es el bagazo así que no crean que se desperdician las almendras cuando hacemos leche de almendra en casa al contrario obtenemos una leche de buena calidad o una bebida de almendras algunas personas no les gusta que se le diga leche de almendras pero bueno bueno entonces no desperdiciamos nada amigos esto si ustedes no lo van a consumir en el día lo pueden congelar y les queda perfecto lo congelan en la porción exacta en la que van a preparar su atolito y les va a quedar muy bien lo van a poder reservar para bastante tiempo yo normalmente algo leche de almendras una vez a la semana así que siempre tengo este bagazo de almendras algunas veces lo utilizo para hacer el atolito en otras ocasiones lo uso lo hago harina y en otras ocasiones me toca botarlo pero también se puede utilizar para hacer panqueques ahorita le voy a estar agregando la pizquita de sal siempre en los atolitos pues les ponemos una pizquita de sal y eso nos ayuda a realzar el sabor tan delicioso de este atolito de almendras vamos a estar utilizando linaza molida para darle esa textura como si fuera un atolito pero aparte de todo le estamos añadiendo fibra que es muy buena para nuestra salud intestinal y también pues dice ahí dice la avena que tiene omega 3 y que sirve para la salud cardiovascular o sea que nos ayuda para nuestro corazoncito así pues que aunque usted no tenga problemas de corazón de nada esto le va a servir siempre es mejor prevenir que lamentar la linaza molida eso es lo que vamos a estar utilizando si usted no tiene linaza molida puede utilizar también semillas de chía o puede utilizar las dos esto lo que pasa es que la semilla de chía también se expande y crea como una una capita gelatinosa que va a ser la la función como de espesante como un como un emulsificante para nuestro atolito para que no quede así solo suelto vean cómo está ahorita ya casi que se quiere subir le voy a bajar un poquito el fuego porque está está hirviendo bastante y esto no se lleva mucho tiempo amigos esto ahorita porque yo les estoy grabando pues ya llevamos un poquito más de tiempo pero cuando lo hacemos normalmente no se tarda uno nada vamos a agregarle yo le voy a agregar ahorita una cucharada vamos a ver una cucharada y media más o menos yo creo que con eso es suficiente si ustedes creen que le falta un poquito así como que de espesor le ponen pero es mejor que solo le pongan una cucharada ahora le voy a estar agregando la leche ya la leche está a temperatura ambiente porque la dejé ya hace ratitos afuera vean cómo está de espesa a mí me encanta hacer la leche de almendras en casa porque me aseguro de que tiene una calidad excelente se la vamos a agregar ahora que está hirviendo y vamos a dejar que tome ya un ligero hervor bien como está de espesita si ustedes ven que les quedó muy espeso pues le pueden agregar un poquito de agua o de leche yo lo quise hacer así con agüita y con leche de almendras pero también se puede hacer únicamente con leche de almendras ponen a hervir en vez del agua la leche de almendras y pues ya van a tener esta bebida tan deliciosa y este atolito tan rico para empezar las mañanas ven que aquí por ejemplo estoy en florida y aquí cada rato llueve entonces hace mucho calor pero también en las mañanas ha estado lloviendo entonces qué rico tomarse un atolito en vez de tomarse un cafecito con pan porque así me pasa si si agarro a tomar cafecito pues me antoja el panito entonces mejor una avena o un sustituto de avena que este sería como un sustituto de avena siendo un atolito de harina de almendras utilizando el bagazo que nos quedó de hacer la leche de almendras pero si ustedes no tienen ese bagazo y tienen harina de almendras ustedes lo van a sustituir por harina de almendras y ya les digo en la linaza es bien importante que le agreguemos a este atolito para que quede así esa consistencia tan sabrosa y como les mencionaba anteriormente si no tienen linaza molida pueden utilizar semillas de chía y también le voy a estar agregando una cucharadita de chía ya que las tengo por ahí pero les quería comentar si ustedes no tienen linaza molida ni semillas de chía también hay un ingrediente que se llama goma santana ese lo pueden utilizar para emulsificar su atolito y que les quede con esa consistencia se llama goma santana o santangum normalmente yo lo compro aquí en eeuu en las tiendas walmart o también lo he ordenado en algunas ocasiones en amazon les voy a estar dejando acá abajo en la descripción el enlace de la tienda de amazon si ustedes quieren conseguir ese lo tienen que ir agregando poquito a poquito así con la puntita de una cuchara un poquito a poquito y mientras está hirviendo lo tienen que ir moviendo y moviendo para que no se les haga grumos y ya cuando tenga la consistencia que ustedes desean ya lo pueden dejar de agregar y bueno esto es lo que me sobró lo voy a estar guardando ya no lo voy a guardar en el refrigerador porque esta semana no voy a hacer más atolito pero lo voy a estar guardando en el congelador así que pues éste me va a servir para otra ocasión a estas almendras las las procesé la licué con todo y cáscara pero si ustedes quieren lo pueden hacer sin cáscara también pero como éste lo iba a utilizar para hacer el atolito y me gusta que tenga ese colorcito pues lo puse así bueno por aquí ya está listo ya solamente está hirviendo así que yo ya lo voy a servir y para eso me lo voy a estar sirviendo en esta tacita que me encanta es de los kervirs que bueno yo los conozco como los ositos cariñositos no sé si ustedes vieron esas esas caricaturas cuando estaban pequeños pero así se llamaban los ositos cariñositos que el día de hoy está lleno de un atolito bien nutritivo y bien saludable ya les digo es apto para diabéticos y para las personas que están llevando una dieta low carb o bueno que se están cuidando yo el día de hoy tengo ganas de comer tomate y queso así que me hice un platito aquí con tomate queso un poquito de aceitunas un poquito de pepino a mí me encanta así que mi carbohidrato más fuerte va a ser el atolito o la avena el sustituto de avena mejor dicho servida en este osito cariñosito cómo se llamará este osito cariñosito de color azul si ustedes lo saben pueden dejármelo en los comentarios y si ustedes llegaron hasta el final de este vídeo quiero decirles muchísimas gracias y deseo que les haya gustado muchísimo esta receta y si es así ya saben que me pueden dejar un dedito arriba un me gusta y hacérmelo saber también en los comentarios y también díganme cómo se llama este osito por favor no olviden suscribirse al canal activar también la campanita para que tengan ustedes notificaciones de cuando estamos subiendo algún vídeo y eso es todo por el día de hoy amigos les quiero mucho se me cuidan y hasta la próxima bye